No hay nunca por qué viento querrá más el vuelo Yo quiero ver en tu mirar tan solo estrellas Porque así comprobaré que tú me quieres como yo Como te quiero solo a ti Mi triste vida Mi dinero sirvió Mi triste suerte ya cambió Porque con tu amor Que hay nada de dolor Solo tendré felicidad No hay nunca por qué llanto querrá más el dolor Yo quiero ver en tu mirar tan solo estrellas Porque así comprobaré que tú me quieres como yo Como te quiero solo a ti No hay nunca por qué llanto querrá más el dolor Viene para este Los caneros que se gritan de nosotros De nosotros ya estamos terminando nuestro turno Vienen los caneros de Durango No es un compromiso por allí El Marfala Vamos a ir a completar la noche Una melodía más y vienen los caneros de Durango Viene los caneros de Durango Nosotros querremos que es todo este Le deseamos la mejor suerte del mundo Mi compa que cumple años Ojalá a todo el tiempo Al día, aquí, en este rancho Donde venga a acelerar su cumpleaños el viejo En compañía de su padre de su madre y toda su familia ¡Adiós! 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 Hace rato hice corrido para mi compatriota Y si les gusta me dicen a volvérselo a cantar En su salón traigo y amanecí la semana Con alegría del barranco, dos moros y muchos más De tu mayor regalita, ahí no podrían faltar En carreras de caballo, un seguidor de la edad No le gustan las almuerzas, solo se va a palantear Toma por la dedo, cuña, de comparte en todo lugar Mujeres sin rocazúas, ese es su lénima Vemos a cantar canciones, ese es su lénima Y de verdad, como una herida abuelita Al golear en el hogar Aquí se acabe conmigo, que no hay pan en el hogar Saloncita cuando julio, a veces con el hogar Con su periódico, a todos los días Vivió licenciado en la Muchas gracias, amigos con todos ustedes Copa de la fiesta, el dueño de casa Pásalo, viejo Muchas gracias ¡Vamos! 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 ¡Vamos!